Yeah, yeah, curioso El gato es curioso Soy la gota bitch que colma el vaso Laura Mor nos destina al fracaso Trae al curioso Al gitano chisma un balazo Nigga llama a mi iPhone Y hasta ahora llama bitch al jefe Chica no notes con marihuana Dame un toque El lunes tengo otra dame un toque Dame un toque El lunes tengo otra dame un Dame un toque Corta otra capa y no me toques Se joda la poli no hay ni rastro Dicen, dicen primo que estoy muste Mamá entiende que no vendo droga en clase Nadie en clase va de listo cuando hay toques Dame un toque Dame un toque El gato es curioso Soy la gota bitch que colma el vaso El gato es curioso Laura Mor nos destina al fracaso Play Trae al curioso Nigga llama a mi iPhone Y hasta ahora llama bitch al jefe Chica no notes con marihuana Dame un toque Lunes tengo otra dame un toque Dame un toque Chica no notes con marihuana Dame un toque Roche Chica no notes con marihuana Gracias.